Buenas tardes, mi nombre es Yasmil Villalba, vengo de la Iglesia Cristiana de Oración y Liberación, La Niña de Tus Ojos. Le damos la honra y la gloria a Dios y le damos gracias por esta oportunidad. Y le damos gracias a Penicol porque nos ha visitado. Que sea la bendición otorgada de nuestro Padre Celestial que defienda este lugar y que defienda a nuestros miembros. Gracias por esta oportunidad que nos han brindado y que sea el Dios bueno obrando. Que la bendición del Padre esté sobre todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén, Amén.